¿Qué tal? Video tutorial número 27 del curso de Angular 4 con Laravel 5, en el que seguimos desarrollando nuestra área de administración. Y lo vamos a hacer creando un lugar en el que podremos administrar todas las imágenes de la galería. Podremos verlas, pero también editarlas y borrarlas. Como ya hemos hecho para mostrar las imágenes de la galería, vamos a tener que crear un nuevo observable. Alguien decía en un comentario que no habíamos explicado lo que son los observables. Los observables los utilizamos para poblar las interfaces de usuarios en aplicaciones móviles y sitios web con datos externos que obtenemos de modo asíncrono. Todo esto que vemos en pantalla, tanto las imágenes como el título y la descripción, los hemos recuperado a través de un observable. ¿Qué son los observables? En Angular Docs los describen como un tipo de array y podemos verlos como un array cuyos ítems llegan asíncronamente a lo largo del tiempo. Lo que hacen es ayudarnos a manejar datos asíncronos como los datos que nos llegan desde nuestro servicio backend creado con Laravel. Para utilizar observables, Angular usa una librería externa, RxJS. Todo esto ya lo hemos dicho. Si vamos a nuestro código con el anterior observable, puedes ver como lo que hemos hecho es sustituir el array tradicional, por llamarlo así que teníamos, por el observable que aparece aquí. Y usamos uno de los operadores con los que cuenta RxJS que es map, que sirve para formatear como veíamos antes. Por ejemplo, si una información que recuperamos de un backend nos da valores, podemos modificarlos haciendo cada uno que varíe en 10. Que era el ejemplo que veíamos aquí. Lo que hace es que convierte esa respuesta que nos devuelve en JSON, que es el que después utilizamos para mostrar nuestra view. Es eso. Esto es el observable, que es el que una vez importado, mostramos dentro de nuestra view. Como con todo, desde luego que se puede seguir profundizando. En este caso concreto, lo que habría es que profundizar, si no se tiene claro, en lo que es la programación reactiva, que se impone en la programación web. Y el otro tema clave es el de RxJS, desde luego. Y en entender los operadores, que son los elementos clave que nos permiten modificar, trabajar con esos datos que recuperamos de modo asíncrono del backend. Vamos allá con la creación de nuestro segundo observable. Vamos al componente que creamos en el anterior videotutorial, dentro de la carpeta admin, carpeta admin image list. Y abrimos el archivo admin image list component.ts. Busca el export admin image list component y justo debajo le añadimos el observable. Vamos a recuperar las imágenes, por lo tanto es exactamente igual que el que ya usamos. Desde luego tenemos que importar tanto el RxJS observable como el modelo y el servicio imagen. Aquí lo tenemos porque ahora, como en el otro caso, vamos a utilizar el service image para cargar imágenes desde el backend. Así que completamos el constructor y añadimos el método getImage en ngOnInit. Así que nuestro componente debe verse ahora así. Siguiente paso, como hicimos con el otro observable. Mostrar las imágenes, para lo que tenemos que actualizar la view. La template, que en este caso es el archivo admin image list component.html. Aquí incluimos el código que aquí puedes ver, que parte repite el que ya usamos. Aquí de nuevo utilizamos el pipe async. Y recuperamos del backend la información, imágenes y el título. Como puedes ver, no tenemos que crear un tag new image, como el de ngImage. Lo que hacemos es usar ngFor para crear múltiples tag tr. Es un truco muy bueno porque cuando trabajamos con tablas, de este modo tan sencillo, ya creamos las columnas. Como puedes ver, también incluimos dos botones para poder editar y borrar. Ahora, si visitamos en nuestra aplicación, dentro de localhost 4200 admin image, aquí tenemos la view con la información recuperada con el observable. Podemos mejorar el diseño añadiendo un par de botones más para poder crear imágenes rápidamente y para volver al panel admin. Volvemos a la view y en la parte superior añadimos este código con esos dos botones. Aquí tenemos la nueva versión de momento de los botones, el que funciona es el de volver. El resto seguiremos desarrollándolo.